Música Jugadores del club Monarcas Morelia reconocen que enfrentar al equipo Santos será complicado, pero aseguran que se encuentran listos para obtener resultados positivos como en los últimos dos partidos. Confiar en el trabajo de nosotros, hacer lo que hemos venido haciendo en los últimos dos partidos, que han sido fundamentales, sabiendo que al frente tenemos un rival bastante complicado, difícil, pero más allá de eso es nuestro trabajo. Con las dos victorias continuas, el equipo de Monarcas retoma la confianza que necesitaba, aunque los jugadores tienen claro que el partido depende de ellos. Un partido complicado, pero hemos trabajado bien. Después de dos victorias, creo que el equipo ha tomado esa confianza, es la motivación que nos permite seguir dependiendo de nosotros mismos. Dicen que una clave fundamental para el enfrentamiento de este viernes es tener la confianza en ellos mismos para jugar en cada cancha. Viene también de buenos resultados, viene haciendo bien las cosas en la liga y en los libertadores. Se va a hacer un partido complicado, creo que más que ocuparnos de Santos, debemos ocuparnos de nosotros mismos. Tenemos nuestras armas y con qué para jugar en cualquier cancha. Los jugadores reconocen que a pesar del bache en el que se encontraban, es fundamental saber salir adelante y demostrar que es un equipo preparado y listo para cualquier enfrentamiento. Para Coasar TV, Andra Fernández.